Exactamente tres, tres días que ya tenemos nuestro mes de diciembre y como veíamos ayer vamos a comenzar a ver los dones de la espiritual, a recordarlo, para hacerlo vida, para ver qué pasa, lo tengo, no lo tengo, lo tengo escondido, lo estoy usando, no lo estoy usando, así que bueno, vamos a ver qué don, comenzamos con qué don y comenzamos con el don de la sabiduría y ese don de la sabiduría veamos en Santiago, ¿qué nos dice este don? Y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va alimentando nuestro corazoncito para que lo podamos entender y dice en Santiago 3.17 En cambio, la sabiduría que procede de arriba es en primer lugar intachable, pero además es pacífica, tolerante, conciliadora, compasiva, fecunda, imparcial y sincera. Hermanos, palabra de Dios, aquí está cuando es la sabiduría de Dios, cuando es su sabiduría, no la del mundo, no la mía egoísta aquí soberbia, la sabiduría es pacífica, que lleva a la paz, no a la división, es tolerante, la sabiduría acepta que los demás piensen diferente, que actúen diferente, sin descalificarlo, conciliadora, va a unir, no a dividir, va a buscar puntos de unión, hermanos queridos, compasiva, tiene misericordia, perdona, es imparcial, no se va para ningún lado la sabiduría, dice, esta es, y no se va a dejar un día, no, esto es bueno, sí, hoy día porque me dijeron y porque a la gente que yo amo, pero mañana le corresponde al otro, no, 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 pues el otro eso no lo puede hacer, te fijas, no, es imparcial, porque es una sola, es la sabiduría de Dios, esa sabiduría del amor, conciliadora, sincera, no doble, no, así, doble, ya, entonces, repitamos, quedémonos, quedémonos con esta sabiduría que el Señor me regala y que es pacífica, no a la violencia, hermano, que no seas tú un agente de violencia, de división, sino que tú seas la agente de la paz, del amor, de la unión, donde vas a construir, no a destruir, donde vas a llevar la esperanza del Señor, que es amor, del triunfo, porque el Señor no venció todo, venció el mal, todo ya lo hemos dicho, esta enfermedad, esta violencia, va a pasar si yo creo en el Señor, y espero en su tiempo, porque Él sabe en los tiempos, lo único que tenemos que decirle, Señor, apura de repente, ¿no es cierto?, pero Él sabe, y confiemos, y pidámosle, Señor, saca de mí todo lo que no es tuyo, y dame esa sabiduría del amor, de la paz, que me lleva a la verdadera felicidad.